¡Ahora córtale un troc... córtale un trocillo! ¡Ahora córtale un troc... córtale un troc... ...que estás tan cerca... ...me distraza de ti... ...te distraza de mí... ...jugamos a ser humanos... ...en esta vida en gris... ...guardo el agua por ti... ...te deslizas por mí... ...vamos a ser dos gatos que no se quieren dormir... ...mis anclajes no pararon tus instintos... ...ni los tuyos mis quejidos... ...dejo correr mis tuercas... ...y que hormigas me retuerzan... ...quiero que no dejes de estrujarme... ...sin que yo te diga nada... ...que tus yemas sean legañas... ...enganchadas a mis vértices... ...me disfrata a ti... ...te disfratas de mí... ...jugamos a ser humanos... ...en esta vida... ...puedo hablar por ti... ...te deslizas por mí... ...jugamos a ser dos gatos... ...que no se quieren... ...dormir... ...no sé qué acabó sucediendo... ...solo sentí dentro dardos... ...nuestra incómoda postura... ...se dilata en el espacio... ...se munde el dolor en el costado... ...y se me nublan los recodos... ...tengo sed y estoy tragando... ...no quiero no estar a tu lado... ...me disfrazo de ti... ...te disfratas de mí... ...jugamos a ser humanos... ...en esta vida...